capítulo 23 los creyentes en el nombre de dios el compasivo el misericordioso bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes ante dios se apartan de las frivolidades pagan el zakat preservan sus genitales del adulterio y la fornicación y sólo cohabitan con sus esposas o con lo que posee su diestra porque eso no es censurable pero quien busque algo más allá de eso está transgrediendo la ley son de los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos cumplen con sus compromisos y acuerdos y cumplen con sus oraciones quienes tengan estas virtudes serán los herederos que heredarán el firdaus en el que morarán por toda la eternidad creé al primer ser humano de barro luego hice que se reprodujera por medio de la fecundación y preservé el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura transformé el óvulo fecundado en un embrión luego en una masa de tejidos luego de esa masa de tejidos creé sus huesos a los que vestí de carne finalmente sopleen el feto su espíritu bendito sea dios el mejor de los creadores sepan que después de haber sido creados han de morir pero el día de la resurrección serán devueltos a la vida creé siete cielos por encima de ustedes y no he descuidado la creación hice descender del cielo el agua en una medida limitada para que permanezca en la tierra pero si quisiera la podría hacer desaparecer con ella hago brotar jardines de palmeras y viñedos de los que obtienen abundantes frutos con los que se alimentan y también un árbol que crece en el monte sin ahí que produce aceite y aderezo una delicia para los comensales en los ganados hay una lección doy a ustedes de beber de lo que hay en sus ubres obtienen de ellos muchos beneficios y también se alimentan usan a los animales y a los barcos como transporte envié a noé a su pueblo y les dijo o pueblo mío adoren solamente a dios pues no existe otra divinidad salvo él acaso no van a tener temor de él pero los magnates de su pueblo que no creyeron dijeron a los más débiles este es un mortal como ustedes que sólo pretende poder si dios hubiera querido que siguiéramos su mensaje habría enviado ángeles en lugar de seres humanos nunca oímos algo similar de nuestros antepasados noé no es más que un demente sopórtenlo por un tiempo hasta que muera dijo noé señor mío socórreme porque ellos me desmienten entonces le dije construye el arca bajo mi observancia acorde a lo que te inspire cuando llegue mi designio y el agua comience a brotar de la tierra y se inicie la inundación a subir una pareja de cada especie y embarca a tu familia salvo a quienes el decreto de la inundación los haya condenado no me pidas por los injustos pues ellos perecerán ahogados cuando tú y quienes estén contigo se encuentren en el arca di alabado sea dios quien nos salvó de un pueblo de injustos y di señor mío hazme llegar a un destino bendito pues tú eres quien mejor hace llegar a destino en ello hay signos de dios pero sepan que siempre pondré a prueba a los seres humanos luego de la destrucción del pueblo de noé hice surgir nuevas generaciones y les envié un mensajero de entre ellos que les dijo adoren solamente a dios ya que no existe otra divinidad salvo él es que no van a tener temor de dios pero nuevamente los magnates de su pueblo que no creyeron y desmintieron el día del juicio a pesar de que les había concedido una vida llena de riquezas dijeron a los más débiles este es un mortal igual que ustedes come lo que comen y bebe lo que beben si obedecen a un ser humano como ustedes serán unos perdedores acaso les promete que luego de que mueran y sean polvo y huesos van a ser resucitados que lejos está de la realidad lo que él les promete no hay otra vida más que la mundanal vivimos morimos y jamás seremos resucitados él es sólo un ser humano que ha inventado una gran mentira acerca de dios y no le vamos a creer dijo el profeta señor mío socórreme pues me han desmentido dijo dios dentro de poco se arrepentirán el estruendo los sorprendió con la verdad que negaban y los convertí en despojos que el pueblo injusto sea destruido luego hice surgir nuevas generaciones ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo envié a mis mensajeros unos tras otros cada comunidad a la que le llegaba su mensajero lo desmentía así que las destruí una tras otra e hice que se convirtieran en ejemplos que sean destruidos los pueblos que se niegan a creer luego envié a moisés y a su hermano aaron con mis signos y un poder visible al faraón y su nobleza pero estos fueron soberbios y se comportaron con arrogancia y dijeron acaso vamos a creer en dos mortales iguales a nosotros mientras su pueblo nos sirve como esclavos los desmintieron y como consecuencia fueron destruidos le entregué a moisés el libro para que fueran de los bien guiados hice de jesús y su madre maría un signo de mi poder a ambos les di refugio en una colina un lugar de descanso seguro con aguas cristalinas o mensajeros coman de las cosas buenas y hagan buenas obras que yo bien sé lo que hacen esta es la comunidad a la que pertenecen la de los profetas que es una única comunidad y yo soy su señor tengan temor de mí pero algunas personas fragmentaron la comunidad creando sectas y cada facción se complace con lo que tiene como creencia déjalos o mohammad a los que se niegan a creer en su confusión por un tiempo hasta que les llegue su hora acaso piensan que los bienes materiales y los hijos que les concedí son un indicio de que recibirán mis gracias en esta vida y la futura todo lo contrario pero no se dan cuenta no cabe duda de que aquellos que tienen temor de su señor aquellos que creen en los signos de su señor aquellos que no dedican actos de adoración excepto a su señor aquellos que dan en caridad parte de lo que se les ha concedido y aún así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su señor ellos se apresuran a realizar obras de bien y son los primeros en hacerlas no exijo a nadie por encima de sus posibilidades sepan que tengo un libro que dice la verdad y nadie será tratado injustamente en cambio los corazones de los incrédulos están cegados al mensaje y cometen malas obras cuando castigue a los que tuvieron una vida llena de lujos pedirán auxilio a gritos y se les dirá entonces de nada sirve que pidan auxilio hoy pues nadie podrá salvarlos de mi castigo mis versículos les eran recitados pero los rechazaban por soberbia pasaban la noche desprestigiando el corán porque no reflexionan sobre el corán o es que les llegó algo diferente que a sus antepasados conocían a su mensajero mohammad pero igualmente lo rechazaron afirmaron que era un demente pero él se presentó con la verdad aunque a la mayoría de ellos les disguste la verdad si la verdad siguiera a las pasiones de los que se negaron a creer los cielos la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido pero los ennoblecí con el corán y a pesar de eso lo rechazaron o mohammad acaso les pides alguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje la recompensa de tu señor es superior y él es quien mejora gracia tú los invitas al camino recto pero quienes no creen en la vida del más allá se desvían de ese camino aunque les tuviera misericordia y los librara de los males que sufren persistirían desorientados en su extravío los afligí con un castigo pero aún así no se sometieron a su señor ni imploraron auxilio hasta que abra sobre ellos una de las puertas del castigo infernal entonces perderán toda esperanza él es quien los agració con el oído la vista y el intelecto pero poco se lo agradecen él es quien los diseminó por la tierra y ante él serán reunidos él es quien da la vida y da la muerte y él decretó la alternancia de la noche y el día es que no razonan sin embargo los que se niegan a creer dicen lo mismo que sus antecesores cuando muramos y nos convirtamos en polvo y huesos seremos resucitados eso ya se nos había prometido a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad pero no es más que una fábula de los antiguos pregúntales o mohammad si saben a quién pertenece la tierra y todo lo que existe sobre ella sin duda responderán a dios diles acaso no van a recapacitar en que deberían adorarlo solo a él pregúntales quién es el creador de los siete cielos y el señor del trono grandioso sin duda responderán dios diles acaso no van a temer pregúntales si lo saben quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y puede amparar a quien él quiere y nadie puede protegerse de él y su castigo sin duda que responderán dios diles acaso están hechizados y no pueden ver la verdad aunque les envíe la verdad ellos la desmienten dios no ha tenido un hijo ni existe otra divinidad salvo él si así fuera cada divinidad acapararía su propia creación y entonces pretenderían dominarse unas a otras glorificado sea dios dios está por encima de lo que le atribuyen él es el conocedor de lo oculto y lo manifiesto él está por encima de cuanto le asocian di o mohammad esta súplica señor mío si me haces presenciar el castigo que les espera a los que se niegan a creer señor no me pongas entre los injustos o mohammad tengo poder para hacerte ver el castigo que les he destinado si eres maltratado responde con una buena actitud sabiendo disculpar yo bien sé lo que me atribuyen di señor mío me refugio en ti de los susurros de los demonios y me refugio en ti o señor de su presencia maligna cuando la muerte los sorprenda a los que se negaron a creer y vivieron en el pecado dirán señor mío hazme regresar a la vida otra vez para creer en ti y realizar las obras buenas que no hice pero no se les dará otra oportunidad pues son sólo palabras que no cumplirán detrás de ellos habrá una barrera hasta que sean resucitados cuando se sople la trompeta por segunda vez para dar comienzo al día del juicio y todos sean resucitados de nada les servirá el linaje ni los parientes se preguntarán unos por otros ese día aquellos cuyas buenas obras pecen más en la balanza serán los bienaventurados en cambio aquellos cuyas malas obras sean las que más pecen estarán perdidos y morarán en el infierno por toda la eternidad el fuego abrazará sus rostros y quedarán desfigurados se les dirá acaso no se les recitaron mis versículos y los desmentían dirán señor nuestro estábamos dominados por nuestras pasiones éramos gente extraviada señor nuestro sácanos de él y retórnanos a la vida y si reincidimos en la incredulidad entonces si seremos injustos dios les dirá permanezcan en él humillados y no vuelvan a hablarme algunos de mis siervos decían señor nuestro somos creyentes perdónanos y ten misericordia de nosotros tú eres el mejor de los misericordiosos pero ustedes o incrédulos y pecadores los tomaron a burla hasta olvidarse de mi mensaje y se reían de ellos hoy los recompensaré a los creyentes por su paciencia a la hostilidad de ustedes y ellos serán los bienaventurados dios les preguntará cuántos años han permanecido en la tierra responderán permanecimos un día o menos aún mejor pregúntale a los ángeles encargados de llevar la cuenta pues no estamos seguros dios les dirá no permanecieron sino poco tiempo si tan solo hubieran sabido acaso creían que los creé sin ningún sentido creían que no iban a comparecer ante mí exaltado sea dios el único soberano real no hay otra divinidad salvo él señor del noble trono sepan que quien invoque a otros dioses junto a dios carece de fundamentos válidos y tendrá que rendir cuenta de ello ante su señor los que se negaron a creer no triunfarán el día del juicio di o mohamad enseñando a los creyentes señor mío perdona y ten misericordia tú eres el mejor de los misericordiosos y Gracias.